Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente. Vamos por nuestra séptima cápsula de la tercera temporada. Agradecemos mucho que sigan acompañando a PsicoCápsulas, agradecemos mucho que nos sigan dando likes en nuestras redes sociales, que sigan sugiriendo temas. Esto es muy importante para nosotros porque nos permite seguir contribuyendo. Entonces, muchas gracias, muchas gracias por seguirnos. Hoy vamos a hablar, abordaremos el tema de dos hormonas, dos hormonas muy interesantes. Y todo esto viene ligado en las últimas tres cápsulas que hemos manejado. Cerramos con esta. Vamos a hablar del cortisol y vamos a hablar de la oxitocina. ¿Qué es el cortisol? Si hay exceso de cortisol, diremos que es una hormona que nos hace daño. Si está en medidas normales, diremos que es lo que nos mantiene alerta. ¿Por qué? Porque el cortisol es la hormona responsable, es un neurotransmisor también responsable de estimularnos. Es el responsable del estrés. Y hay un estrés positivo. Ese que me lleva a levantarme en las mañanas, a buscar respuestas, a buscar salidas, a resolver problemas, a estudiar, a trabajar, a tener una vida mejor. Este estrés es sano. Ese estrés es positivo. Ese cortisol es positivo. Y sea bienvenido. Porque es el que me va a permitir incluso que ciertas partes de mi organismo funcionen adecuadamente. Porque necesitan ese cortisol para tener un estímulo de funcionamiento. Entonces que sea bienvenido. El problema es cuando este cortisol crece. Crece tanto en el organismo que ahora me intoxica. Y me intoxica de muchas maneras. Va a generar problemas médicos. Va a generar alteraciones en el sistema digestivo. Va a haber problemas digestivos, ruidos en la pancita, extrañimiento, probablemente diarreas. Va a haber problemas a nivel muscular, dolores musculares, contracturas musculares, dolores en las articulaciones, dolores de cabeza, retención de líquidos. Esto es, el cortisol se vuelve una droga que me intoxica cuando hay grandes cantidades. Pero ¿cómo lo puedo contrarrestar? Con otra hormona. Es la hormona, yo le llamo la hormona de la vida. La oxitocina. ¿Y por qué es la hormona de la vida? Porque está presente en casos tan concretos como en el embarazo, como en la lactancia, como en activar los nervios que nos relajan. Es la parte de, diríamos muy freudianamente, es la hormona de eros. Y no hablo de eros en el sentido sexual, sino la hormona de vivir, de hacer, de crear. ¿Y cómo activo esta hormona? Relativamente fácil. Y aquí vamos a dejar algunos tips para que podamos activar esta hormona. Lo primero, levántate por las mañanas, mírate al espejo y di algo bonito. Oye, qué inteligente soy, qué bonita sonrisa tengo, qué ojos bonitos tengo. Cuando encuentres a la primera persona que salga de tu recámara, cuando salgas de tu recámara, también dile, oye, te ves muy bien. Sonríe. La producción de oxitocina se estimula a través de cosas positivas. Cuando yo soy cortés y soy empático con los demás, estoy generando oxitocina. Increíble. Procura ser empático, porque en esta medida vas a generar oxitocina para ti. Algo muy importante para generar oxitocina, la red social, pero no las redes sociales virtuales. No te digo clávate en el teléfono porque esto va a generar una dopamina de baja calidad que se va a desaparecer muy rápido. No. Tu red social, tus cuates, tus amistades. Abrácense, sientan la presencia corporal de uno con otro, de una con otra. Los abrazos nutren. Incluso por ahí hay una técnica que le llamamos abrazoterapia, ¿eh? Porque el abrazo, un abrazo fuerte reconstituye mi sistema inmunológico. Un abrazo fuerte estimula la producción de oxitocina. Un abrazo en el que tú sientas que está la gente contigo, que da calor, que da afecto. Eso genera oxitocina y eso me hace sentirme mejor. ¿Qué crees? Disfruta tu alimento. El cortisol me hace llegar a comer, echo la raya. Si yo como despacito y disfruto mi alimento, estoy estimulando la producción de oxitocina, que es una manera de contrarrestar el cortisol. Entonces, tómate tu tiempo para comer y que el espacio de comida sea de comida, que no haya tele, que no haya pláticas violentas, que no haya música que distorsione la percepción de los sentidos. No, música relajadita, que haya una buena plática, que no haya noticias. Esto es muy importante y sí lo sugiero, que cuando comes no haya noticieros, porque los noticieros nos estresan. Tanta violencia que nos está bombardeando está produciendo cortisol. Entonces, necesito bajarlo. Disfruta tu comida. Haz un poco de ejercicio, o un mucho si se puede, sin que sea desmedido. También hay producción de oxitocina. Pero sobre todo, quiere. Quiérete tú. Quiere a los demás. Demuéstrales tu cariño. Pero sobre todo, demuéstrate que te quieres. Esa es la pregunta bien interesante. ¿Cómo me puedo demostrar que me quiero? Duermo mis horas. ¿Cómo sanamente? Tengo mi recámara escombrada, o mi habitación, o el espacio que me corresponde está escombrado. Tomo un baño, si se puede, con agua fría. El agua fría estimula la producción de oxitocina. Come muy rico. En este sentido de comer rico, quiero decir, punto uno, alimentación sana. Punto dos, come despacio. Come pausado para que puedas disfrutar tus alimentos. Platica rico. A veces la familia, y no estoy criticando familias, ni censurando. A veces la familia no es el mejor contexto para platicar. Pero platica con tus cuates. Ten una red de apoyo, una red social, física, no virtual, donde platiques. Incluso si vas a trabajar, si vas a la escuela, llévate tu sándwich. Come con ellos, platica con ellos. Pero que no sean pláticas de trabajo, que no sean pláticas de tareas, que no sean pláticas de problemas, que sean pláticas constructivas. ¿Por qué? Porque a medida que yo me cuido, me quiero, me demuestro este cariño y se lo demuestro a los demás, pasan muchas cosas. La primera, produzco oxitocina y con eso disminuyo el nivel de cortisol. Pero además, estimulo el triángulo de la vida. ¿Y qué es el triángulo de la vida? Si yo me amo y los demás ven que me demuestro mi amor, ¿qué crees? Los demás me van a amar y me van a respetar. Es una receta infalible. Entonces vamos a trabajar en esto, en querernos, en tener prácticas de vida sana, en ser cuidadosos con nosotros, porque ello me va a llevar a tener una subida de oxitocina y una disminución del cortisol. Es una excelente manera para manejar el estrés. Y a esto le agrego la receta complementaria. Respiración pausada. Ya lo vimos y si buscas por ahí en nuestras cápsulas, tenemos una dedicada a la respiración diafragmática. Esa respiración pausada y consciente. Y además, cuando te acuestas te sugiero, no veas televisión, no escuches música, tómate 10 minutos para hacer una meditación. A lo largo del día tienes mucho tiempo, pero cuando te vas a acostar, 10 minutos para ti. Haz una meditación guiada. Las encuentras en cualquier plataforma musical, en cualquier podcast. Una meditación guiada para que descomprimas tus nervios, para que relajes tu sistema nervioso y con ello tu sistema emocional. Y eso te aseguro que después de una semana que tú practiques esto, alimentación sana, un poco de ejercicio, comida agradable, es decir, platicadita, un poco de meditación y un mucho de respiración, te sentirás mejor. Vas a combatir ese cansancio crónico, esos dolores que sentimos, esos malestares estomacales. Todo va a ir disminuyendo a medida que llevemos un ritmo de vida más tranquilo y que seamos empáticos, que seamos capaces de demostrar afecto para recibir afecto. Espero que los consejos de esta cápsula te sean funcionales porque no son caros, están al alcance de todos. Simplemente hay que decidirnos a aplicarnos, a echarle ganas en ello y tú verás los resultados en tu propia persona. Muchas gracias por acompañarnos, gracias por seguirnos. Denle like, por favor, suscríbanse al canal, activen las campanitas y estamos viéndonos para la siguiente. Cuídense mucho, por favor, cuídense mucho. Gracias por ver el video. 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 Gracias.